Sé que acá los vecinos de este lugar trabajan mucho, le ponen su mejor esfuerzo. En esta recorrida me crucé con bomberos voluntarios, con docentes, con gente que muestra su trabajo en esta fiesta. Que además este año cumple muchos años y que es la fiesta del girasol, es una fiesta como la del salame en Mercedes, como la del caballo embragado. Son fiestas de las que nos sentimos orgullosos. Cada intendencia está obligada a certificar su obra, a un proceso de licitación transparente, eso se controla desde la provincia. Hemos hecho acuerdos con universidades en todas las regiones de la provincia para que vengan a cada lugar, certifiquen que las obras se están haciendo y en relación a las obras provinciales, hemos abierto el registro de todos los que se pueden anotar para participar de licitaciones. Y eso ha bajado los precios y ha hecho que más gente se pueda presentar. Este es un año electoral, tendremos posiciones distintas, nosotros ofreceremos a las mejores personas que tenemos, pero eso no quiere decir que por un minuto tenemos que dejar de trabajar juntos gobernando, para eso nos eligieron.